Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ok, este es un caso también de muerte de complicaciones que discutimos, me parece, en 2011 o 2012. Vamos de frente ahora sí al caso, ¿no? Es una mujer de, para esa época, ¿no? Cuando llegó la emergencia, 8 de julio de 2011, ojo, hay que, en este caso, tener muy en cuenta las hechas, porque van a ser importantes para lo que vamos a discutir. Entonces, llega en julio de 2011, con 86 años, la emergencia del Baisa. ¿Por qué? Porque se había caído en su casa, ¿no? Y a partir de ahí tuvo dolor e impotencia funcional en la cadera izquierda. Previamente era un paciente funcional, ¿no? Tenía un cazá. Ningún antecedente de importancia, niega hipertensión, diabetes, otras enfermedades, inclusive cirugías y hospitalizaciones. En el examen físico, lo principal es lo que está mencionado ahí, ¿no? Tiene una presión normal. Bueno, según lo que ascultaron, el corazón normal. Y lo positivo es, efectivamente, lo relacionado al motivo de ingreso, que es el dolor en la cadera izquierda, sobre todo a la movilización, y un acortamiento de 3 centímetros en ese miembro. Y esto es la radiografía que le tomaron. Pueden mencionar, señalar, creo que ahora sí tienen acceso a anotaciones, ¿o no? Al costado de compartir. Bueno, ¿les llama la atención qué pueden interpretar de la radiografía, ahora que son expertos radiólogos, después de un curso de dos meses? Lo que me llama más la atención es que, ¿qué sería esto? La cabeza del fémur. Bueno, en la conexión hay, hay una clara fractura ahí, ¿no? Hay una fractura. O sea, ya, de cabeza del fémur. No es de cabeza, pero es de... Es de la anatomía, ¿no? Es de la conexión que hay entre la cabeza del fémur y el hueso. Y el resto del hueso. ¿Y cómo se llama eso? Sí, un nombre, ¿no? Y es donde generalmente ocurren las fracturas de cadera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, ya lo dijiste, es una fractura de cadera. Siempre debe hablarse las cosas con propiedad, ¿no? Entonces, con el cuadro clínico sugería eso y en la radiografía se confirma. Esta es la misma placa, ¿no? Del mismo día, solo que una es digital, que es esta, la derecha, y la otra es convencional, ¿no? Le pongo así para que vean la nitidez, ¿no? La resolución de cada placa. Entonces, si vamos acá, la que tiene menos resolución, esto es... Troca en tremendo. Ya. Troca en tremendo. Ah, troca en tremendo. Claro, ¿no? Cuello. Quiero que vean... Claro, el cuello. Eso es. Entonces, por acá viene así, y esta es la cabeza que se ha quedado en su sitio, ¿no? Y acá está, pero está desplazada. Y acá se ve mejor, ¿no? Acá se ve más nítido, ¿no? Aquí se ve... El trazo, inclusive, de fractura. Y acá se ha quedado la cabeza, ¿no? Y acá está parte de... Inclusive, digamos, como que encaja, ¿no? En los segmentos. Y se ha desplazado, ¿no? Se ha roto y se ha ido hacia arriba. Y eso explica, ¿no? El acortamiento de ese miembro, ¿no? Tres centímetros. Entonces, el diagnóstico es una fractura de cuello femora. ¿Y por qué les pongo este caso? No me he equivocado, ¿no? Vamos a ver. ¿Han visto esta serie en Netflix? Bueno, si tienen Netflix, ¿no? Marina, sí. ¿Las tres temporadas o solo... O todavía no hemos acabado? Las dos, nada más. Dos. Ah, no has visto la tercera. La más compleja es la primera. La segunda entiendes más cosas. Y la tercera es más rápida, pero te resuelve todo el misterio, ¿no? Es buena, muy buena serie. Sobre todo a los que les gusta la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, ¿no? Porque es una serie de viajes en el tiempo. Este es el afiche de la primera temporada. ¿Esta película la han visto? ¿Sí? Sí. Ya. En español y castellano se llama Regreso al futuro. Es una trilogía, ¿no? Y era la película clásica de viajes en el tiempo. En este caso es una comedia. La serie es un drama más. Más que todo, ¿no? Y si no he visto otras películas, son muy buenas, ¿no? Es entretenimiento, pero son muy bien filmadas, ¿no? Y calza a todo, ¿no? Calza a todo. Sobre todo la primera y la segunda. ¿Y por qué les pongo estas dos afiches, no? Es porque vamos a retroceder en el tiempo en esta paciente. Vamos a ir 12 años atrás. Obviamente lo que he hecho es revisar la historia antigua de la paciente y lo voy a poner como se ha ido esta paciente viendo antes de llegar al hospital con la fractura de cadera. Entonces su primera consulta, o la primera consulta que aparece en la historia, no necesariamente es la primera consulta mía que ha tenido en su vida, ¿no? Es en el 99. Y en esa época tenía 69 años. ¿Y por qué acudió a la consultoria de medicina interna? Porque tenía dolor de rodillas. Varios años, no está explícito cuántos años tenía. Y además esto se asociaba a crujido. Y que inclusive aparecía hasta paracamina, ¿no? Ya tenía el antecedente para esa época con artrosis, para lo cual tomaba indometasina en una cápsula al día. ¿Y qué es la indometasina? Por lógica que podrían deducir. ¿Qué es un analgésico? Claro, ¿no? Y la mayoría de analgésicos, ¿qué tipo son? ¿O qué tipo de fármacos son? ¿Aines? Bueno. Claro, es un AINE. Ya no se usa porque tiene, bueno, tiene muchos efectos adversos, gástricos sobre todo. Pero en esa época se usaba bastante, ¿no? Y llega, el examen físico puntual era ese, ¿no? Una presión un poco elevada, edema en membros inferiores. Y solo de membros inferiores, ¿no? Ojo, no es edema o aumento de volumen de las rodillas. No había signo de flogosis. Entonces, con ese relato, ¿qué plantearían ustedes? Como problemas, síndromes. Y, bueno, ya estamos en la quita práctica. Espero que ya hayan interiorizado y sistematizado que primero se plantean problemas y después diferenciales. Bueno, tenemos la altralgia, las rodillas con altralgia. Ok. Gonalgia bilateral. Ya. Gonalgia. ¿Qué más? Primero tiene edema de miembros inferiores. Ya, edema de miembros inferiores. ¿Qué más? ¿Todo problema tiene? En ese momento ya con 140 de presión sistólica, entonces tiene la presión elevada. Presión elevada. Aunque solo tenemos un valor, pero es un problema, ¿no? Presión arterial elevada. Entonces, de acuerdo a estos problemas, que son los que están explícitos, ¿no? ¿Qué diferenciales podrían plantear? Bueno, si junto la presión arterial elevada más el edema de miembros inferiores, podría ser que hay una... ¿Qué edema podría ser por aumento de la presión nitrostática por un diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Cómo podrías descartar hipertensión arterial? Ya, HTA. ¿Qué más? Una osteoartritis por lo de descongido articulación. Ya, una gonartrosis, porque solamente es de rodilla. No hay dolor de otras articulación. ¿Algo más? ¿O algún otro diferencial? Osteoporosis. ¿Por qué diría que la paciente tiene osteoporosis? ¿Por la edad? Bueno, por la edad, ya, claro, ¿no? Pero no sabemos cuándo fue su última regla, aunque, bueno, ya tiene casi 70 años, ¿no? Sí. Pero la osteoporosis, ok, ¿no? Hay que pensarla en pacientes adultos más mayores en todos, ¿no? Pero ahorita lo que estamos viendo es los síndromes y problemas por los que viene la consulta. ¿Algo de lo que se ha planteado, o ustedes han planteado como problemas o síndromes, ¿tiene que ver con osteoporosis? Normalmente, yo no te digo que no tenga osteoporosis y que no se debe descartar, pero ahorita la pregunta es ¿qué diferenciales ustedes plantearían de acuerdo a los síndromes o problemas que tiene el paciente? O lo que acude a consulta, ¿no? Igual, ¿no? Adulta mayor, por ahí hipertensa, habría que buscar la epidemia también, si no ocurren, ¿no? Pero la epidemia no da síntomas, sería un screening para otra cosa. Pero acá la pregunta nuevamente es ¿en cuánto por lo que viene la consulta? ¿Plantearían algún otro diferencial? ¿O solo esos? Entonces, el dolor de rodillas solo por gonartrosis, la presión elevada por hipertensión arterial y el edema por también hipertensión arterial. Nada más. A ver, como ya les dije antes, lo ideal es hablar o poner, ¿no? Por lo menos dos o tres diferenciales de cada problema. Aunque a veces se puede juntar, ¿no? Se puede juntar problemas. Aunque el edema y menos enfermedad no tiene nada que ver con la gonalgia. Dolor articular es mejor tener, y sobre todo de rodillas, por lo menos dos diferenciales más. Ahora, de acuerdo en que la causa más frecuente y más prevalente de dolor en rodillas, más aún con crujido, es con artrosis. Pero véanlo de otro punto de vista. Con artrosis es una enfermedad prevalente, pero no genera tanto dolor al punto en que tenga que ir una persona a consulta. Generalmente, el ejercicio debe ser siempre, porque me ha pasado también, plantear diferenciales porque puede ser que no se haga una artrosis. Ustedes den tratamiento para la artrosis, que generalmente son analgésicos y debería mejorar con eso y no mejora. Entonces, plantear otro diferencial. En los dolores de rodillas son pocos los problemas. Uno es una artritis inflamatoria, y en rodillas generalmente es una olivoartritis, aunque en este caso no hay signos de flogosis, pero siempre deben tenerlo en mente. En hombres, ¿qué enfermedad produce olivoartritis que afecta a rodillas? ¿Gota? Claro, gota. Pero no tiene... Pero, no, no, yo estoy hablando en general. Estoy hablando en general y en este caso es mujer, obviamente. Y en mujeres, cuando es generalmente artritis, que es con signos de flogosis. Nuevamente, estamos haciendo el ejercicio, no cabriaca. ¿Qué deberían pensar? ¿Cuál es el equivalente en mujeres de la gota, en hombres? ¿Y opus? No, equivalente. No te digo que sea un diferencial. Ahora, en lupus es generalmente mujeres más jóvenes, y es poliartritis, ¿no? No es olivoartritis o compromiso de rodillas. ¿La gota qué es? Una enfermedad causada por... Por acumulación de cristales de ácido úrico. Cristales de ácido úrico. Entonces, ¿qué equivalente en enfermedad conocen ustedes de acumulación de cristales? ¿O llamado artritis por cristales? ¿Ceudobot? Claro, pseudobot. Y generalmente se ve en el otro género, ¿no? En las mujeres. ¿Y qué tipo de cristales acumulan? Ya bueno, primera tarea de la sesión de hoy. Y el otro diferencial que me pasó alguna vez en consulta, y me pasó literalmente con un familiar mío, mi mamá, que ella ya tenía artrosis, ¿no? Diagnóstico, un dolor moderado que calmaba con analgésicos, pero un día tuvo un dolor muy intenso, a predomino de una rodilla en particular, la izquierda. La examiné igual, parecía... Tenía crujido y todo, no había aumento de volumen, no era artritis, pero me llamaba la atención el dolor marcado que tenía, ¿no? No se había caído, no se había golpeado, bueno, en ese momento, ¿no? Porque, bueno, ella se cayó antes, pero nada mayor, ¿no? Pero tenía un dolor intenso, una intensidad de 8, por lo menos, y no calmaba con analgésicos comunes. Entonces sospeché una patología que pocas veces se piensa, pero es frecuente, ¿no? Y sobre todo, bueno, personas más jóvenes, que es un problema de... ¿De qué? ¿Por qué otra cosa puede doler la rodilla? ¿Obesidad? ¿Obesidad? Bueno. Obesidad no produce dolor. Lo que produce es... Eso, creo que... Produce con artrosis por fricción crónica de... Bueno, el dolor es artrosis igual, ¿no? La obesidad en sí no produce dolor, produce artrosis, y la artrosis genera dolor. Pero también hay artrosis en la gente que no es obesa, ¿no? ¿Qué más dijeron? No sé, por casos infecciosos, doctor, una artritis... ¿La artritis infecciosa? No, pues no hay signos de los, como te dije, ¿no? Solamente había crujido y había un dolor un poco a la movilización de la rodilla. ¿Por qué más puedo doler la rodilla si no es por artrosis? Y yo me hubiera quedado ahí, ¿no? O a cualquier médico, ¿no? Yo calculo, deduzco, que si yo no hubiera sido médico y la llevaba a un médico, el médico me iba a decir artrosis. ¿Qué otras cosas tiene la rodilla y que pueden doler? Los tendones. Los tendones están fuera de la rodilla. La rodilla, ¿qué tiene? ¿Meniscos? Meniscos, claro. ¿Y qué más tiene? Aparte meniscos, aparte cartílago articular. ¿La bursa? Bursa, ya, pero generalmente te da una clínica tipo inflamatoria, ¿no? Y puede, y es raro de rodilla, bursitis de rodilla. Realmente eso ocurre en otras articulaciones, ¿no? Y te da clínica, perdón, de artritis, ¿no? Pero no hay líquido, no hay inflamación. O sea, no hay efusión, perdón, pero es inflamatorio. En este caso no hay eso. Pero, ¿por qué otra cosa de poder doler la rodilla? Está bien, puede ser bursitis, pero en un caso que no hay sinoflogosis. ¿Ligamento? Exacto, ligamento. Se puede romper. Generalmente duelen porque se rompe. Eso ocurre en futbolistas, ¿no? Generalmente o en gente deportista. Pero también es una causa de raro. Ahora, en un paciente joven, con dolor de rodilla no vas a pensar en artrosis, ¿no? Vas a pensar en eso, en problemas de meniscos o ligamentos. Pero existe el problema de que en una persona adulta mayor o bien el problema de meniscos, el problema de ligamentos. ¿Y cómo se diagnostican los problemas de meniscos y de ligamentos? Ahora que han terminado eficientemente un curso de radiología en la universidad, con una nota de 18 para arriba, ¿no? ¿O cuántos sacaron? ¿O no saben todavía? Sabemos. Ah, no saben. ¿No saben? No tenemos todavía. No, no tenemos problema. Entonces, ¿cómo se diagnostica un problema de meniscos y un problema de ligamentos? Elegrafía. ¿Cuál? ¿Ecografía? ¿Ecografía? Ecografía puede ayudar en algunos casos a los ligamentos, pero hay que ser muy capacitado para verlo. Resonancia, resonancia. Resonancia es para partes blandas. Para hueso es tomografía. Entonces, se diagnostica con resonancia. Entonces, sí, le tuvimos que hacer una resonancia. Ahí sí, efectivamente, tuvo fractura, ruptura de meniscos, ¿no? Y por eso era el dolor. Y bueno, el tratamiento es, por suerte, analgésicos y terapia física y mejoró con eso, ¿no? No tuvieron que operar. Pero, como les digo, el dolor de rodillas va más allá. No todo es artrosis. Yo no les digo que este caso sea así. Estoy aprovechando el caso para que amplíen su diferencial cuando tengan un paciente con dolor de rodillas. Inclusive, por eso, su familiar. Y en cuanto al edema de miembros inferiores, la causa más frecuente no es hipertensión. ¿Cuál es la causa más frecuente de edema bilateral de miembros inferiores? ¿Infermedia renal crónica? No. ¿Insuficiencia? ¿Insuficiencia? ¿Cardíaca? ¿Cardíaca? Uy, casi pensé que ibas a decir la respuesta correcta. Es una causa, sí, un poco más frecuente que... ¿Enfermedia renal crónica? Ahí está, IRC, ¿no? Bueno, aunque ahora está subiendo la enfermedad renal crónica. Pero la IRC no te da solo edema de miembros inferiores, ¿no? Te da edema más general, ¿no? Más generalizado, al igual que la cirrosis también. La falla caráctea, sí, ¿no? Te da edema más de gravedad, de miembros inferiores, etc. Pero, aún así, no es la más frecuente. La enfermedad más frecuente que haya edema. Es algo que lamentablemente no se enseña, ¿no? Pero todos los hemos tenido en mayor o menor grado. Sobre todo a partir de los 25 o 30 años, ¿no? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Insuficiencia venosa? Claro, insuficiencia venosa crónica. Es la causa más frecuente edema en general, ¿no? Cuando uno habla de frecuencias, uno habla de el consultorio tal o el hospital tal, ¿no? Sino habla de población general. Entonces, si juntamos, o si hablamos de población general, no es muy frecuente que alguien tenga insuficiencia cardíaca que lleve edemas, o alguien tenga fea renal crónica que lleve edema. Quizá ustedes lo puedan ver más frecuente porque aprenden medicina en un hospital. Y en un hospital sí va más gente. Se hospitaliza, mejor dicho, más gente con esas enfermedades que con insuficiencia venosa, ¿no? Insuficiencia venosa no se va a hospitalizar, ¿no? Y no la van a ver allí, ¿no? Pero si ustedes atendieran en consultorio, van a ver que una consulta frecuente se dé más o menos inferiores. Con o sin varices evidentes. Entonces, debe plantearse como tal, ¿no? Como diagnóstico diferencial. Aparte, efectivamente, lo que ya mencionaron, ¿no? Insuficiencia cardíaca, un poco más alejado de insuficiencia renal, etc. Sobre todo en este caso, ¿por qué alejado? Porque no tiene antecedentes de importancia. Yo pensaría en insuficiencia renal, en alguien que tiene una enfermedad ya tipo diabetes, ¿no? Por ejemplo. Que ha pasado tiempo, no se ha controlado y pues está produciendo fea renal, ¿no? Y en cirrosis generalmente igual, ¿no? Hay el antecedente, hay asitis, etc. En este caso, al parecer, no hay. Cuando la persona ya tiene edema en meros inferiores, que es por hipoalbuminemia, ¿no? A ver, ¿cuál sería su plan de trabajo con lo que han planteado? O con lo que hemos hablado. Hacerle un mapa, un mapeo. Mapa. O AMPA. Pero ¿cuál? Pues tienes que escoger uno. ¿Y por qué? Yo escogería mapa. Porque creo que es una forma, o sea, no depende tanto del paciente, sino de una máquina. Creo que es un poquito más... Ok, y el AMPA, ¿no hay una máquina también que la mide la presión? ¿Cómo se mide el AMPA? ¿O qué significa el AMPA? Quizá estamos hablando otro idioma. Según, o sea... ¿Qué significa? Esto más es que te tomen la presión arterial durante un tiempo, pero un personal calificado. ¿Eso qué es? Ambulatoriamente. Ambulatorio. Ese es el AMPA. Ya, y el MAPA. Es un dispositivo que es como una presión arterial que lo tienes todo un día y toda una noche y calcula y vas en todo un promedio de las presiones. Ya, me estás explicando en qué consiste. Pero la pregunta era, ¿qué significaba MAPA y AMPA? Pero bueno, a ver. MAPA efectivamente es una máquina que está conectada a 24 horas. Es un brazalete al final, ¿no? Que está conectado a un dispositivo electrónico que se inflaca a cierto tiempo y registra la presión arterial de una persona en 24 horas. Y bueno, en la computadora se ven los promedios, etcétera, etcétera. El AMPA realmente también se hace con un aparato electrónico. O es un aparato estandarizado, etcétera. Y poder registrar lo que puede pasar inclusive a los computadores que quieres, etcétera, etcétera. Pero ya con la prevalencia de hipertensión que se tiene y el aumento de la frecuencia de estos casos con el cambio de definiciones, pedir MAPA y pedir AMPA de la manera, digamos, teórica con la que se inventaron estas pruebas genera un costo elevado, ¿no? Un retraso inclusive en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque que alguien pueda pagar un MAPA porque tiene un costo, no es para todo el mundo, generalmente asequible. Y igual, conseguir la máquina especializada para que te midas en tu casa, porque eso lo hace una persona, no es que un personal va a tu casa y te mide mañana, tarde y noche. Es igual, tienes una máquina digital en tu casa y tú la mides y se registra mañana, tarde y noche. No es 24 horas, pero mañana, tarde y noche y ya va a ser registro manualmente, si quieres. Entonces, una variante de LAMPA sería, ¿no? Porque ahora ya existen tensiómetros digitales, etcétera, a diferencia de hace 10, 20 años que se inventó ese concepto, que da generalmente valores muy cercanos, ¿no? A los reales. Y simplemente puedes monitorizar de esa forma, ¿no? Si es que quieres una medición ambulatoria. Eso es lo que significa LAMPA, ¿no? Medición ambulatoria de la presión arterial. A diferencia del MAPA, que es un monitoreo, efectivamente. Ahora, para diagnosticar hipertensión, necesitas controlar la presión arterial en 24 horas, explícitamente, cada 10 minutos, cada media hora, para decirle que una persona es hipertensa. No, solo dos mediciones, creo, con... Claro, ¿no? Diferencia de horas, ¿cuatro? ¿Cuatro horas? Claro, el problema del LAMPA y del MAPA, o generalmente para qué se pide... En una grabación del video explicamos eso, ¿no? A grandes rasgos, en resumen, se lo digo. Es más, cuando tienes duda, o tú sospechas que no se trataría de una paciente hipertensa, sino de una hipertensión de bata blanca, o un efecto bata blanca. Pero eso solamente lo pensaría si es que la paciente no tiene ningún factor de riesgo, es más joven, y cada vez que tú evalúas a ese paciente, le encuentras la presión arterial, pero en su casa tú le dices que se mida y está normal. Entonces ahí tienes la disyuntiva. Es hipertensa o ese efecto bata blanca, porque ahí va a haber un tema en el manejo. Pero si tú encuentras la presión elevada ahorita, en tu primera consulta, le dices al paciente, consídase un tensiómetro que le va a servir toda su vida, se mide la presión en su casa, y lo apunta, y todos los valores están de 140 a 90 para arriba de esa paciente que diagnóstico tiene. ¿Pertensión? ¿Pertensión arterial? Acá sería distinto, ya si tú ves que tú le mides presión arterial elevada y en su casa con el monitoreo, el tensiómetro digital, porque eso está normal, y tú dudas, ahí sí le puedes pedir un mapa. Pero el escenario más frecuente es el que tiene la presión elevada en consultorio y el que tiene la presión elevada en su casa. Y ahí no necesitas mayor cosa. Y haces el diagnóstico. Solo en el caso, si tienes mucha duda, le pedirías un control ambulatorio, un control ambulatorio para diagnosticar la hipertensión arterial. ¿Qué más le pediría? De todas maneras le pediría una radiografía de... ¿De qué? De rodilla. Claro, ¿no? Radiografía de rodilla. Radiografía de rodilla, ¿no? Que es lo que le duele, ¿no? ¿Qué más? Uricrea. También, aunque no lo hemos escrito, pero ya hablamos que el edema también puede ser por... ¿Algo más? Le cajé. Le cajé. ¿Para qué le cajé? Porque, o sea, estoy pensando que otra de las causas puede ser insuficiencia cardíaca. Y también, bueno, no tengo diagnóstico de presentación, por eso solo tengo una visita con 140, pero en el caso de que tuviera presentación, podría estar mostrando ya cambios en el EKG, hipertrofia ventricular izquierda, que me podrían repensar de repente en insuficiencia cardíaca. A ver, a ver, vamos por partes. El EKG, como tal, solo el EKG, ¿te sirve para denosticar insuficiencia cardíaca? No. ¿Es un PRO-BNP? No, no, primero terminemos con el... con lo de... que le ha mencionado Juan. Voy a aclarar el concepto, sé que tenganlos claros. No, dijiste Juan, ¿no? Pero que si te permite. También lo has mencionado, pero hay que dejarlo claro. ¿Qué si te permite el EKG en el caso de... Sí. Algunos... algunos signos electrocardiográficos de... que estarían en una persona que tiene también insuficiencia cardíaca. ¿Como cuáles? Hipertrofia ventricular izquierda. No, no, no. A ver, a ver, nuevamente, vuelves al concepto inicial que no es correcto. Un EKG te permite efectivamente demostrar en algunos casos, no en todos, hipertrofia ventricular izquierda con algunos hallazgos que no es parte, no es el objetivo de aprendizaje de acá. Pero tú puedes tener... Puede ocurrir dos cosas. Tú puedes tener insuficiencia cardíaca sin tener cambios en el EKG de hipertrofia ventricular izquierda. Y al revés, tú puedes tener hipertrofia ventricular izquierda y no tener insuficiencia cardíaca. Porque los criterios de insuficiencia cardíaca son otros, no son electrocardiográficos. Entonces, nuevamente, el concepto no es que pide un EKG para denosificar insuficiencia cardíaca. es para la posibilidad de, o para el estudio de un paciente con hipertensión arterial o posible hipertensión arterial. Eso sí es correcto. Por ejemplo, si esta persona, tengo dudas, nunca ha tenido el diagnóstico de hipertensión arterial, yo le mido la presión elevada, le tomo el EKG y sale hipertrofia ventrículo izquierdo, ustedes medirían otra vez la presión arterial para ver si tiene diagnóstico de hipertensión, etcétera, o pediría un mapa, etcétera. No, pues no, porque ya tiene consecuencias de la hipertensión arterial de larga edad. Entonces, que se mide en su casa y esté normal, no descarta el diagnóstico. Entonces, es para, y lo pongo mejor, hipertrofia ventrículo izquierdo. En este caso, diagnosticar insuficiencia cardíaca serviría más, aunque no la ampliaron anteo acá, también lo conversamos, que otra prueba, ahí ya habló este Katerin que el PROB-NP, ¿no? El PROB-NP sí es un marcador sensible para casos de insuficiencia cardíaca, ojo, descompensada, no es para insuficiencia cardíaca compensada. ¿Alguna otra prueba? ¿El colesterol podría ser? Bueno, en general, como hablamos, si es una paciente hipertensa, como adelantamos, probablemente obesa, aunque no está puesto ahí, porque tiene gonartrosis, valdría la pena buscar otro factor de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Algo más? ¿Puedo hacer una ecografía de la rodilla? Ecografía de la rodilla. A ver, la ecografía de la rodilla ayuda cuando tienes realmente aumento de volumen, pero cuando la rodilla no tiene aumento de volumen, hablo de fusión, ¿no? Hablo de inflamación como tal. No te ayuda mucho, ¿no? No te ayuda mucho la ecografía de la rodilla. ¿Tiroides? ¿Qué tiroides? Hipotiroides, o sea, TCH, ¿por qué planteas hipotiroidismo acá? En este caso. Primero, o sea, por su edad podría ser y seguro. Por la edad planteas, o sea, tú dirías que mujeres de 69 años tenemos que descartar aún así no tengan ningún síntoma de hipotiroidismo y hipotiroidismo y tenemos que pedir la hormona de tiroides. No, eso no es. Mira, aunque en el hospital lo hacemos, o sea hecho, perdón, yo te diría que hipotiroidismo que requiere un tratamiento farmacológico saldría en menos del 10% de casos. Y ojo, estamos hablando de pacientes hospitalizados que generalmente tienen algún problema de salud y son adultos mayores. Pedir un TCH de 4 libros en alguien que no tiene clínica de eso no sería, por decirlo así, costo efectivo. Acá también podemos pedir screening de muchas cosas, pero hay que racionalizar pruebas generalmente. Todo tiene un costo, aunque un paciente tenga salud o tenga SIS, si tú le pides algo que es muy probable que salga normal, le estás quitando sobre todo en un país subdesarrollado como el nuestro, estás quitando un recurso a una persona que sí lo necesita. Y cuando necesites hacer esa prueba a una paciente que viene con clínica de coma mixematoso, quizás nos damos cuenta que se acabó el reactivo. ¿Algo más? ¿Algún otro plan de trabajo? A ver. ¿Y qué manejo le van dando? ¿O no le dan ningún manejo y esperan los resultados? Porque ojo, nuevamente, estamos en consultorio, evaluan al paciente o a la paciente, ustedes plantean un diagnóstico probable, definitivo, un plan de trabajo, pero ese plan de trabajo no va a estar inmediato, ni siquiera en emergencia está inmediato, ya lo hablábamos, demoran dos horas, tres horas, seis horas, etcétera, mientras tienen que ir dando un manejo. En este caso, si es consultorio, no va a estar ese día, probablemente esté en varios días, pero la paciente acude con una molestia. ¿Le darían algún manejo o no? ¿Era el dolor intenso lo que presentaba en la rodilla cuando llegó? Generalmente, los pacientes que llegan al hospital, sobre todo a consulta ambulatoria, a un hospital grande, en el cual te dan citas, después de dos a tres meses, el dolor no es soportable. Inclusive, no le calma con la terapia que habitualmente da el primer médico o el personal de salud de atención primaria en el Perú, que es el farmacéutico. Realmente, acude al médico cuando falló ese tratamiento, falló el tratamiento que le dieron en la farmacia. Entonces, para eso ha pasado tiempo y para eso el dolor debe ser por lo menos de moderada e intensidad. Entonces, ¿le dan algún manejo o no? ¿El dolor? Ya, por eso, ¿le dan algún manejo? Si eligen dar manejo para el dolor que analgésico. Teóricamente, era una tarea. Sí, puede ser. O es algo que ya vimos. ¿Ella estaba tomando algún medicamento? Sí, indometasina, que es un AINEN, una vez al día. Podemos empezar con ibuprofeno. Ibuprofeno, ¿ya? ¿Qué dosis? Por ejemplo, 400 miligramos cada seis horas oral. 400 miligramos cada seis horas. Ya. ¿Están de acuerdo? Marina, Gatel, ¿ustedes darían otra cosa o esperarían los resultados? Bueno, lo que pasa es que yo estoy pensando en que los AINEN inhibe las prostaglandinas y eso hace mayor vaso, o sea, aumenta la presión, ¿no? Porque inhibe la parte de la vasodilatación que causan las prostaglandinas. Entonces, a veces, yo había leído que muchos pacientes hipertensas suelen descompensar justamente porque han estado usando AINES. Si la paciente presenta hipertensión arterial y yo le doy AINES, podría de repente empeorar esa situación y que su presión arterial aumente más. Entonces, también es correcto ese concepto. Entonces, ¿qué harías? Entonces, dejaría de lado los AINES y optaría de repente por un OPID como un tramadol. Tramadol, ok. ¿Qué dosis? A todo lo que leen tiene que estar en el examen. Ya veo, entonces. A todo lo que tienen que leer tiene que estar en el examen. Marina, dosis de tramadol. O ya, Juan, dosis de tramadol. Esto es ejercicio, ya. 50. 50 miligramos. 50, ya. Cada 6 horas. Cada 6. ¿Qué NNT tiene esa dosis? De acuerdo a la tabla Oxford. De acuerdo a Oxford. Claro, bueno, otra tarea, aunque ya es una tarea pendiente la vez pasada. Ok, pero bueno, el concepto clave acá efectivamente es que hay que calmar el dolor. hasta tener los resultados, la paciente ha venido por dolor, más ni siquiera probablemente entienda que tiene presión arterial, que puede tener falla renal, que le edema, etcétera, etcétera, es un hallazgo. Lo que a ella le molesta es el dolor de rodilla. Ha venido ustedes para eso. Entonces hay que calmarle el dolor. Efectivamente, no se recomienda usar un AINES, no solamente por riesgo gastrointestinal, y sobre todo para dolores crónicos, en este caso es un dolor crónico, sino por otros efectos adversos, también produce efectos adversos renales, efectivamente cardiovasculares. Uno de ellos es no solamente elevación de la presión, sino también favorece la insuficiencia cardíaca, etcétera. Ok, entonces a la paciente le pusieron estos diagnósticos en consultor de medicina, descartan el propatío por AINES por los edemas, artorcio de rodillas, el arosetano, furosemida, paracetamol para el dolor y al prasolán, le pidieron solo esto, no le pidieron más de lo que ustedes mencionaron, interconsultar la hematología, hay una placa de rodillas que la vamos a ver más adelante y vuelve una semana después y estos son los resultados, le vuelven a medir la presión y está elevada, hacen el diagnóstico hipertensión arterial y el manejo es una dieta hiposótica. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Bueno, con la guía de LAJA de este año, de 2020, la hipertensión arterial, según lo leí, para dar tratamiento tienes que sacarle sus factores de riesgo, hay una tabla donde comparas la presión arterial y el tipo, si es tipo 1, tipo 2 o presión elevada y lo comparas con los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial y lo certificas en bajo, moderado y alto y dependiendo de eso haces el tratamiento. Según lo que leí era que a los de bajo, moderado puedes iniciarle estilos de vida, sobre todo abarcar eso y a los 3 meses puedes tomar la presión si está elevado y empiezas con la doble dosis de IECA más antagonistas de calcio y nucleolídicos en dosis bajas. Pero también te dan otra opción de que podrías incluir en los pacientes bajo, moderados o bajo, moderados podrías incluir una monoterapia y en los pacientes adultos mayores de más de 70 años me parece. Ya. No es lo que leí. Ok. Para darle tratamientos tendría que preguntar los factores de trabajo asociados y certificarlos según la guía de este año. ¿En qué factores de riesgo por ejemplo buscarías? Como diabetes, enfermedad renal crónica, antecedentes familiares, enfermedades cardiovasculares. ¿Y si no tienes ningún factor de riesgo qué harías? ¿En qué edad tenía? En la que tienes bajo. Tienes 69. 69. 69 años. Bueno, entonces, si no tienes ningún factor de riesgo sí podría iniciar tratando, o sea, embarcándome en los estilos de vida unos tres meses. ¿A qué significaría estilo de vida? Una diotipo sódica. Diotipo sódica, no tomar bebidas como café, té verde, té negro, ejercicios, estar con sobrepeso, no fumar, no alcohol, no tabaco. Ya. Bueno, también ponían hacer de repente técnicas de relajación de estrés y también suele estar en el ambiente social muy estresado, atrasado. Ok. ¿Qué opinas, Marina? ¿Estás de acuerdo? ¿Opinas distinto? O en general del caso, ya quizá no solo de la hipertensión para avanzar. También pienso, o sea, he visto, he leído que la sensación arterial se ve primero de riesgo cardíaco, creo que era así más del 10%, ya se podía empezar una terapia farmacológica, pero sí, el riesgo cardíaco, creo que había una calculadora para hallarlo, es menos de 10%, se podía hacer, y viendo en qué estadio está, que al ser menos de 10%, y su presión alta era elevada, se podía primero empezar con manejo saludable y ver cómo ese manejo le funciona y luego podría regresar para una revaluación. Juan. Como he dicho, Kathy, está en una hipertensión grado 1, que es de 140, 150, es histórica, y bueno, no conocemos factores de riesgo, pero estamos asumiendo que no tiene, entonces sí podría empezar o con su modificación de estilos de vida o con una terapia, si tuviera factores de riesgo, incrementar el, podríamos empezar con, como dijo, o puede ser con yecas más un antagonista de calcio sino con aras también más un antagonista de calcio en cualquiera de los dos y es la terapia combinada básicamente si tuviera un riesgo alto y habría que empezar con terapia, con terapia farmacológica asociada también dándole igual a todas maneras las recomendaciones de estilos de vida, de cambios de estilos de vida. Ya, ok, ya, pero eso es la hipertensión y lo demás, ¿qué piensas? Bueno, que en su, su creatinina está normal, su examen de orina tampoco muestra nada, no sabemos si siguió su dolor, si mejoró su clínica, como mejoró con, le pusieron paracetamol, ¿qué? Sí, paracetamol, si mejoró su olor, no mejoró su olor, sí, pero tenemos tampoco mucho más datos sobre el caso con esta diapositiva sola. Claro, lo hacemos mejor para que vean la evolución. Como les dije, había interconsultado la hematología, la ve dos días después y solo escribe eso, tal cual, ¿no? Tal cual como estaba en la historia, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pueden opinar? Ya acá es obviamente desde el punto de vista solo de la rodilla, ¿no? El reumatólogo no se ha ocupado nada del problema que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué opinan? Ha tenido una menopausia, creo, temprana. Temprana. Ya. Y, bueno, es multigesto. Tengo muchos hijos también. El cronjillo articular es sugerente con artrosis, la limitación funcional. ¿Este asociado con artrosis? No es tampoco muy claro, no es muy específico de eso. Y el hecho de que tenga menopausia precoz es un riesgo incrementadísimo, o bueno, tiene mucho más riesgo de que a osteoporosis tenga problemas de huesos, 69 años. A ver, ¿qué otros problemas tiene la paciente? Tiene, ya, bueno, para esa época, ¿no? 99, tiene gonartrosis, tiene una ingesta de AINES crónica, ¿no? Una hipertensión arterial ya tiene dos valores, ¿no? De presión elevada, una menopausia precoz y una hema en virus inferiores que no tiene causa renal, ¿no? Porque la función renal es normal. A menos con la información que tenemos hasta, o que le pidieron, ¿no? Y esta es la placa de rodillas. ¿Te llama la atención algo? El espacio, bueno, está. Está en la reducción del espacio. Particular. Intraauricular. También me parece que hay a los lados, o sea, a los lados, a los costados de la tibia, me parece que se notan como cefitos y también parte del femur. Osteofito, ya. ¿Qué más? A ver, esto es una rodilla normal, una paciente con 19 años que ingresó al hospital por celulitis. ¿Sí? Quiero que vean la diferencia, ¿no? el espacio y los bordes del hueso. Entonces vamos a volver a ver esta rodilla que le llama la atención comparando. se ve una disminución ósea, o sea, en la parte de... ¿Disminución ósea? ¿Cómo significa que es disminución ósea? O sea, la densidad, no sé, ¿se ve radiolúcido? Yo veo como un realce, un realce en el borde superior. ¿Realce dónde? Sería el borde inferior de femur. Borde inferior del femur. Doctor, yo estoy pensando que es... No sé si está bien esto, pero me parece que este es el pinzamiento de... A ver, sigan el borde. Acá hay un borde, ¿no? Y acá hay otro borde. Ya, entonces acá hay un espacio, un tamaño, y acá hay otro espacio. Entonces, esto es lo que se llama pinzamiento, ¿no? Una disminución del espacio articular, acá es mayor, ¿no? Esto no es habitual, pero a veces se puede ver, Esto tiene una forma casi triangular, ¿esto qué sería de esa forma? No se ve, no se ve, pero acá se puede ver, delimitar. ¿Qué sería eso? ¿Rótula? No, la rótula está acá, ¿no? Claro, es un menisco, pero si está hiperdenso, es calcificado, ¿no? Es un menisco calcificado. Y otra cosa que llama la atención, nuevamente, si ven acá, es el borde, ¿no? Hay marcada diferencia en ambos lugares, ¿no? En cuanto a la mineralización, esto se llama esclerosis subchondral y es mayor en este lado, que concuerda con el pinzamiento. Y bueno, ya mencionaron, osteofitos en varias zonas, son formaciones de hueso, todos son características efectivamente de artrosis. Pero mencionaron algo, mencionaron algo con el tema del hueso. ¿Qué había mencionado? Ah, que se veía más, Marina dijo que se veía más radiolúcido en comparación con la... Comparado con esto. Claro, ¿no? Está más radiolúcido por decirlo así, aunque las calidades son diferentes. ¿Y eso con qué significaría? ¿Qué significaría? Menor densidad ósea. Claro, ¿qué significaría menor densidad ósea? Osteoporosis. Osteopenia. Osteoporosis significaría, ¿no? ¿Y con esto ustedes podrían diagnosticar osteoporosis o no? Solo con esa radiografía yo diría que no. Necesitamos una excitometría ósea. Una excitometría. Una historia de fracturas. Una historia de fracturas. Ya, ok. Esto es una revisión. Uno ha encontrado otro artículo del Perú, bueno, porque internacionales deben haber muchos. Y miren, casi 12 años de antigüedad, ¿no? Y es un estudio descriptivo nomás, ¿no? Acá comparan, fue hecho en la FAB, comparan con otras bibliografías, ¿no? Y por estratificación de años. En otros países es un poco más frecuente, pero se nota lo mismo que la frecuencia avanzando con la edad. En esta serie hasta 30% de pacientes casi de 80 años para arriba tienen osteoporosis medido con una densitometría, ¿no? Pero también hay un porcentaje de 75 años, 70 años, 69 años, casi 10%. Pero esto es nuevamente viendo solo con densitometría, Es como un screening, digámoslo así. Les pregunto, ¿qué especialidad médica debe diagnosticar y manejar osteoporosis? Votación. Dos han votado cualquier especialidad y uno la hematología. ¿Por qué quieren votar la hematología? Yo, bueno. ¿Por qué dirías que lo debe manejar la hematología? Debe manejar y diagnosticar. O sea, yo me acuerdo que este cuando vi un caso más o menos pudiste porque por el tema que vimos de la osteoporosis lo vimos en reumatología y lo vi más en reumatología no lo vi en lo que es en otra especialidad. Ya. O los demás, a ver, ¿por qué dijeron que cualquier médico lo puede diagnosticar y manejar? Bueno, por varias razones. Una, porque es una patología que se descarta dentro de los screenings por descartar en pacientes mujeres mayores. incluso está como los de mayores de 65 años como un tamizaje importante. Incluso menores que tienen patores de riesgo y entre ellas que también haya tenido una mamoposia temprana. Además de que es una patología muy frecuente y que creo que es algo importante también de descartar alguna atención primaria porque no es tan difícil de diagnosticar ni de tratar. Entonces yo creo que la mayoría o menos cualquier médico general debería hacerlo. Por eso. Ya, Juan. Yo también lo pensé de esa manera y también porque lo importante de la esoporosis es que si la tratamos temprano podemos evitar varias fracturas como la fractura de cadera que pueden ser bien rejudiciales para la persona que la tenga. No puede quedar prostrada por el resto de su vida y ya no tener una buena calidad de vida solo porque no se le diagnosticó la esoporosis a tiempo y se le empezó con el tratamiento. Ok. A ver, miren, en ese estudio mismo igual, ¿no? Se diferenció en cuanto a porcentajes que especialidades hicieron el diagnóstico y la mayoría efectivamente fue hecho en la hematología pero también ha habido casos que fueron diagnosticados en diferentes especialidades y ¿por qué fue hecho el diagnóstico en otras especialidades en ese hospital en ese tiempo? ¿Por tu mensaje? Difícil, ¿no? Que alguien vaya al endocrino para hacer un screening. No, pero, o sea, va un paciente y el doctor el endocrino le hace una citometría de todas maneras como screening. Va por otra causa. porque vaya por screening sino que va por una cosa y el doctor le hace su tamizaje. Claro, ¿no? El paciente va o va a consulta por otro síntoma pero por múltiples razones o porque encontró sospecho o factores de riesgo para tener osteoporosis o antecedentes X cosas le solicitó una citometría e hizo el diagnóstico. ¿Por qué hubiera pasado si esos pacientes no iban o no tenían molestias y acudían a endocrino ginecología o medicina? O sea, otra especialidad que no sea la hematología. ¿Qué iba a pasar? Probablemente se iban a quedar sin el diagnóstico y iba a emperar. Claro. ¿Podría llegar a su fractura patológica? Ahora, para nuevamente dejar los conceptos claros, los osteoporosis no da síntomas. Se trata para evitar la fractura con todo lo que conlleva tener una fractura mayor sobre todo, sobre todo de cadena. Entonces, para eso se diagnostica y se trata. Y generalmente se diagnostica va a ser la hematopor porque la mayoría de gente cree que la osteoporosis produce dolor. Y el hematólogo no se ocupa, no pierde mucho tiempo y le pide la ansitometría de frente, ¿no? Pero lamentablemente debería ser no solamente actuar de automatismo, sino de dejar claro que ella puede tener osteoporosis pero no es la causa de sus molestias, de sus dolores. ¿Por qué es importante dejar en claro eso? Que la osteoporosis no duele o no produce dolor. Porque si les duele, o sea, por ejemplo, una persona con osteoporosis, una persona que sabe que tiene osteoporosis de repente siente algún dolor y lo atribuye a la osteoporosis y no piensa que puede tener otra cosa. Pero si se le explica que la osteoporosis no duele y empieza a sentir un dolor de rodilla o de espalda, crónico, una lumbalgia va a ir a buscar atención para solucionar ese problema porque ella no le está dando una explicación. ¿Por qué más? ¿Por qué es más importante que eso todavía? O sea, un paciente que tiene osteoporosis ya con diagnóstico con la citometría le inicio tratamiento igual, ¿no? Porque todo médico que tiene un paciente con una citometría con osteoporosis le inicia tratamiento. Pero ¿por qué es importante definir y hacerle entender a los pacientes que la osteoporosis no produce dolor? Para enfocarnos que podría tenerlo sin que tenga síntomas y que o sea, que cumple el tratamiento ya no le duele y piensa que ya se sanó la osteoporosis y deja de tomar la citometría. Exacto. ¿Y qué va a pasar si deja de tomar el tratamiento? Se va a fracturar. Va a volver a andar el resto de la fractura. Claro. Se va a fracturar, ¿no? Porque va a abandonar el tratamiento. Por eso es importante establecer y dejar claro a los pacientes que la osteoporosis no produce dolor. Y el tratamiento se da única y exclusivamente para evitar fracturas con todo lo que conlleva eso. Nuevamente. Y explicarle también, pues, ¿no? Quizá piensa que solo se va a fracturar que un dedo o algo que es tolerable, no lo sé, ¿no? Entonces, como es frecuente, ya lo vimos, es prevalente y puede venir al hospital por cualquier molestia, entonces es mejor que lo vea y lo trate cualquier médico. Fuera del tema también que no existen infinidad de reumatólogos como para que puedan ver a toda la población de pacientes con osteoporosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Creo que lo tienen claro, pero dejar explícito a quienes se le da tratamiento antiresortivo a veces no se tiene claro. Y esto es de una revisión del año pasado que establece en qué pacientes se debe dar tratamiento farmacológico. Esta es la clásica definición, ¿no? Pacientes con un escorte menos de menos 2.5 en cualquiera de las áreas, pero también en alguien que no tiene o en alguien que tiene escorte mayor de menos 2.5, o sea, entre menos 1 y menos 2.4, pero que ya tiene historia de fractura, o sea, que ya se había fracturado. ¿Por qué? Porque pueden haber falsos negativos de la encitometría. ¿Y en qué otro caso también en pacientes que tienen un escorte mayor, que no tienen fractura, pero tienen un escorte de frax, de riesgo de fractura elevado? ¿Conocen el escorte de frax? ¿Sí? No. Acá no hay mucho que pensar, ¿no? Ya, Marina mueve la cabeza. Ya, los demás tampoco. Acá hay porcentaje, ¿no? Esto se calcula, ¿no? No tienen que sabérselo de memoria, pero mientras van aplicándolo, metiendo los datos de cada paciente que le sacan el escorte, se les va a quedar. Como los criterios de insuficiencia cardíaca, los criterios de diabetes, etc. Entonces, si yo calculo el escorte de frax, si me sale un riesgo de fractura más de 3%, y no cumple un escorte de T bajo, perdón, tengo que darle tratamiento igual. O si tiene un riesgo de cualquier fractura mayor, más de 20%. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con esta paciente. Entonces, en esta época es una paciente de 69 años, este es su peso y su talla, no es obesa, le sale un IMC de 22, no tiene fractura previa, fractura de cadera. Ojo, estoy hablando de 1999, que acudió por un dolor de rodillas. No fumaba, no usaba gordicoides, no tenía artritis reumatoides, no tenía osteoporosis secundaria, ojo, no usaba alcohol. Y acá le pongo el escorte de T-2.4, porque si tuviera menos 2.5, ya tiene diagnóstico de osteoporosis. ¿Y qué sale? Sale un riesgo de fractura, una probabilidad de fractura mayor de osteoporosis de 12%. ¿Cuál era el porcentaje acá que era el valor de corte? 10%. ¿10% seguro? 20%. 20%. Y tiene un riesgo, entonces no cumpliría, ¿no? 12%. Y tiene un riesgo de fractura de cadera de 3.2. ¿Cuál era el valor de corte? Más de 3. Claro, más de 3%. Entonces, con este cálculo y esta definición, tuviera una adensitometría ósea que no diagnostica osteoporosis, igual debería recibir tratamiento farmacológico, porque tiene un riesgo elevado de fracturarse. Entonces, acá lo googlean nomás y meten los datos y inclusive lo pueden imprimir, ¿no? Y se lo pueden dar al paciente, acá hay un botón de imprimir. Bueno, solamente para quien ha visto Dark, es una escena clave en la primera temporada. Vamos a avanzar cuatro años en el tiempo, entonces será 1999 y vamos a ir al 2003. Esto es su densitometría. ¿Qué podrían decir? Tienen que está por debajo del 2.5 2 en todas está por debajo del menos 2.5. ¿cuál sería el menor? Va a ser menor igual. Osteoporosis. Osteoporosis, ¿no? ¿Y qué le llama la atención además de esta escenetometría? ¿De qué año es? De 2003. ¿Y en qué año se atendió la paciente? En el 99. ¿Qué ha pasado? Ha progresado su osteoporosis. Bueno, no sabemos, ¿no? No tenemos ninguna escenetometría previa. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? A ver, probablemente acá no hay una escrita, una consulta, ¿no? Pero ha pasado cuatro años para que se haga una escenetometría por equis razones. No sabemos por qué. Pero recién acá le han dicho o ha salido que tiene osteoporosis. ¿Qué pudo haber pasado? ¿De repente ya se fracturó? O sea, la razón por la cual está acudiendo en 2003 de repente es porque ya se fracturó. o sea... No, no se ha fracturado. O si no, ahora fue a un reumatólogo y el reumatólogo le hizo la encenetometría y antes no. Claro, pero ¿por qué fue reumatólogo nuevamente? Muy probablemente. Dolor de rodillas. Por dolor de rodillas nuevamente. Pero ella recién tiene osteoporosis desde el 2003. Probablemente no. Y en esos cuatro años pudo haberse fracturado porque un score de T menos de menos 3.5 es un riesgo alto. Sería interesante hacer el ejercicio sacando con este score de T qué procesaje le sale. Y para esa época vamos a hacerlo. Para esa época tiene cuatro años más. Viene 73. Mujer 53 y uno 55. 55. Menos 3.0 que es el promedio. Un poco más alto. 4.6 de fractura de cadera para el año 2003. Este es el tratamiento antiresortivo según igual la revisión del año pasado del 2019. No hay muchos medicamentos antiresortivos estos son la mayoría son bifofonatos y hay un monoclonal. ¿Cuál escogerían? ¿Y por qué? Porque según esto tiene todos evidenciados de eficacia. O sea creo que el solendrónico es una sola dosis al año entonces pero es más caro también si no me equivoco. Entonces ahí depende de esa parte de la parte económica del paciente. El endoronato es también creo que solo es durante tres años mientras el endoronato puede ser de cinco o hasta incluso se puede prolongar hasta diez años la terapia. ¿Sólo endoronato? ¿Qué dicen endoronato? Supongo que básicamente es eso cambia el modo o el tiempo que se administra. De repente veríamos si la paciente puede ser este si se ve que podría pegarse al tratamiento o no o si es que no tiene mayor apoyo y de repente se le dificulta ir cada cierto tiempo o cada mes. Marina. Es una vez al año y bueno no sé el costo pero eso es el que parece no vas a estar como que tomando pacientes a los días y entonces es el mejor en cuanto a la adherencia al tratamiento. Ya como ustedes toman decisiones creo que ya lo hablamos en la charla previa no solamente tiene que ver la eficacia efectos adversos sino que cosa también ah bueno adherencia también obviamente si de acuerdo si un medicamento es eficaz es efectivo y solamente no tengo que aplicar una vez al año por mi mejor pero hay que entrar y a tallar además porque los efectos adversos son similares porque todos son bifofonatos casi todos y tienen que ver con el tema del calcio entonces todos te pueden dar efectos secundarios hipocalcemia etcétera que entra tallar acá además si todos tienen similar eficacia bueno quizá la ventaja por ahí se va hacia uno en el tema del intervalo de tiempo que otro factor el costo y estos son los costos de cada tratamiento véanlo y me dicen cuál sería más factible si es que cambian su pensamiento inicial o se mantiene en el pensamiento o en la primera alternativa de tratamiento no yo me mantengo si es que tiene los recursos para pagar el salendronato me dije que era normal pero si no podemos probar con el salendronato ya Catherine Marina que deciden no tiene que tomar decisiones o sea como por ejemplo el denosumab va a salir o sea no sé cuántas ampollas necesitan dos ampollas al año entonces va a salir más caro que el salendronato entonces ya solo se podría comparar con el salendronato pero si es para o sea por día igual no va a salir más económico que el salendronico parece ahí está puesto la dosis de 10 miligramos día de alendronato pero la eficacia es similar si das las 70 miligramos por semana entonces ahí el costo es 20 céntimos por semana del alendronato el resto sí entonces saldría que un sol casi mensual en cuanto al salendronato es una tableta semanal también de 35 miligramos sería por 4 el ibandronato tiene la ventaja que es una vez al mes pero cuesta en promedio 40 soles por mes pero sería un poco más adherente más adherencia definitivamente una vez al año genera más adherencia pero el problema es que tienes que tener los 1300 en ese momento y de la poca experiencia que tienen ustedes viendo pacientes en postas o viendo pacientes en general en Perú o en Lima quizá cuál sería el escenario más probable que no tengan esa disponibilidad en ese momento claro quizá en clínicas o en un lugar donde de gente más pudiente que quizá puedan hacerla puedan ofrecerles alternativas pero en la mayoría de casos y más aún en hospitales es poco probable que vayan por esa alternativa entonces si el efecto o la eficacia es igual podrían ir simplemente acá inclusive una vez por semana no es difícil acostumbrarse a una pastilla semanal y mencionarle o capaz también pueden hacer el cambio pueden decirle mire esto cuesta así pero se aplica una vez al año ahorita no tiene dinero pero puede ir juntando y en un año no lo sé puede ponerse una ampolla y absorber las pastillas no lo sé es cuestión de tomar decisiones con los pacientes y siempre los pacientes tienen que dar su opinión también al respecto y tomar ellos la decisión también sobre todo en tratamientos crónicos en tratamientos de larga edad hipertensión diabetes lipidemia no simplemente hacer la receta y ya porque efectivamente hay que asegurar la adherencia un factor no solamente para asegurar la adherencia es establecer que o sea adherencia al tratamiento contra osteoporosis establecer que no ha síntomas iniciar tratamiento antiresortivo bueno acá no voy a hablar del calcio y vitamina D porque eso se habló en la primera sesión asegurar la adquisición que el paciente pueda comprar o pueda adquirir esos medicamentos a ver esto es de un artículo de España para que vean la diferencia esto es quién hizo el seguimiento quién inició el tratamiento y quién hizo el seguimiento de los de los casos con osteoporosis y miren el médico de familia fue el que más vio estos casos nuevamente por lógica mejor dicho es una enfermedad prevalente y va a escapar va a escapar a todas las especialidades entonces mientras más pacientes se puedan tratar es mejor es mejor entonces se insinúa que la paciente desde el 99 tiene osteoporosis con enfermedad de la fierro día bueno digamos que se confirma más que se confirma se cuantifica diría yo se cuantifica con la de citometría con osteoporosis moderada sino severa por el escorte entonces vamos a avanzar cuatro años más en el tiempo entonces primero vimos 99 luego vimos 2013 ahora vamos a ver a la paciente este es el afiche de la segunda temporada de Dark y vamos a verla en el 2007 para esa fecha tenía 78 años ya estos son los datos igual de la consulta de cardiología niega niega hipertensión niega diabetes y lipidemia o por qué va a consultor de cardiología porque la mayoría va por eso dolor torácico mareos dinos de esfuerzos ortoamnea dinos de paroxíntica nocturna y el examen físico es normal excepto por eso excepto por el valor de la presión arterial le encuentran injusticia yugular y un ere ¿qué le llama la atención de esta consulta? por un cardiólogo ¿no? un médico cardiólogo el hospital también pues tiene síntomas de insuficiencia cardíaca ya ¿qué más? sí con la presión alta ya ¿qué más? ¿qué más le llama la atención? dice que no tiene hipertensión a pesar de que ya teníamos antes que ajá que sí tenía hipertensión a pesar que un médico ya había escrito en su historia un diagnóstico de hipertensión arterial aunque en esa época el médico eligió dar tratamiento no farmacológico que fue una dietipozoica y bueno quizá también explicó el tema de otras medidas no farmacológicas pero ¿qué significa que la paciente ya ha dicho que no tiene hipertensión? que no sabía ese diagnóstico por lo tanto no siguiendo un tratamiento claro que no entendió que tenía hipertensión no se le explicó bien no entendió entonces ¿qué conclusión pueden sacar ustedes hasta acá desde ese punto de vista? una falla en la comunicación médico-paciente falla ok claro y ya hablando de ocho años ocho años con una hipertensión arterial no tratada ¿cuál es la consecuencia? hipertrofia entre juros izquierdo que daría una insuficiencia cardíaca podría dar claro la paciente ya tiene clínicamente ya tiene criterios mayores de insuficiencia cardíaca algo que se pudo prevenir ¿de qué forma? tratando tratando el primer diagnóstico cuando recibe el diagnóstico pero lo trataron pues ¿no? con dieta hiposódica supuestamente mayor dedicación pero sí el control si la paciente misma no entendió que tenía la enfermedad probablemente de repente siguió la dieta un tiempo y luego la dejó porque no no sabía por qué estaba teniendo la dieta efectivamente hay un problema de mensajes varios mensajes ¿no? uno que entienda qué significa tener presión elevada presión arterial elevada lo otro como menciona Marina las consecuencias de tener presión elevada y fundamentalmente ¿por qué tiene que tener las consecuencias? porque normalmente es una enfermedad normalmente no además esta es una enfermedad también asintomática y eso también debe dejarse claro la mayoría de la gente cree que solamente cuando tienen dolor de algo generalmente dolor de cabeza es que tienen presión elevada cuando ya no tienen ninguna molestia cuando están normales entre comillas para ellos es que su presión está controlada pero eso no es real entonces la presión se mantiene elevada y daña el corazón entre otros órganos también por eso es muy importante el mensaje pero no es simplemente una transmisión del mensaje es como y bueno yo siempre soy crítico en la universidad como la mayoría de profesores creen que si yo me paro bueno antiguamente frente a un grupo de alumnos y hablo o leo una diapositiva o ya les paso la diapositiva o la mayoría no mayoría todos los alumnos por igual van a aprender de lo mismo no es así el hecho que tú o de uno hable un concepto un mensaje de un mensaje no significa que la otra persona lo va a entender como tal entonces para eso que tienen que hacer ustedes como médicos que están frente a un paciente que le están informando de un diagnóstico y de una enfermedad que requiere un manejo que tienen que hacer más allá de solo transmitir el mensaje del diagnóstico y del tratamiento o después de transmitirlo las consecuencias de no seguir el tratamiento no, por eso después de transmitir ese mensaje que tienen que hacer preguntar si entendió más que preguntar si entendió porque si tú haces esa pregunta ¿qué te van a decir? a pedir que nos expliquen de vuelta es lo mismo que pasa con ustedes y la mayoría de alumnos cuando un profesor les pregunta ¿está todo claro? ¿han entendido? la respuesta o es el silencio o es sí sin embargo tienen muchas dudas pero obviamente ustedes tienen digamos una preparación un poco mayor que la mayoría o el promedio de pacientes en general entonces es diferente si yo les pregunto lo que han entendido o hagamos un resumen de lo que han entendido es una evaluación entonces a los pacientes también hay que evaluarlos para saber qué es lo que han entendido y la mayoría se va a quedar callada o porque no tiene vergüenza no sabe explicar etcétera etcétera entonces se pierde ustedes han perdido el tiempo la paciente también ha perdido el tiempo y más que perder tiempo se ven estas consecuencias después entonces ¿cuáles serían los diagnósticos de insuliencia cardíaca probablemente hipertención arterial y dolor torácico ¿no? ¿y por qué sería el dolor torácico probablemente? ¿por qué fue el cardiólogo? por eso fue el cardiólogo ¿no? no fue porque tenía la presión elevada ¿no? eso fue un hallazgo ¿por el dolor en el torácico? ¿por qué? ya claro ¿y por qué fue el cardiólogo? ¿qué piensa la gente en promedio cuando tiene un infarto es un infarto exacto porque tienen miedo que sea un infarto la mayoría de veces no lo es porque para que haya ido a consultor de cardiología difícil que eso sea un infarto la mayoría de infartos son tan de tal magnitud que van a emergencia no van a consultor pero ellos igual creen ¿no? que es el corazón que tiene un infarto que el infarto va así ¿no? poco a poco no tienen el concepto que un infarto es así ¿no? es abrupto entonces creen eso ahora puede tener angina también ¿no? una angina estable no tener un infarto necesariamente para eso necesita exámenes etcétera ¿no? pero eso hay que evaluarlo también ¿no? y hay que plantear diagnósticos también pero el cardiólogo ¿qué diagnosticó? solamente diagnosticó dolor precordial y su disacardía que es cardiacardopatía isquémica y le dio una receta con nitropac ¿saben qué es nitropac? nitrolicerina nitrolicerina es una nitrolicerina ¿pero para qué sirve? con eso alivia el dolor es un vasodilatador ¿no? y con eso alivia un dolor tipo angina porque produce vasodilatación que en una coronaria que está parcialmente obstruida mejora el flujo y por lo tanto mejora la isquemia en una angina estable nada ¿no? en una angina inestable o en un infarto ya el manejo es otro pero no le pide ningún examen auxiliar no hay ningún otro tratamiento ¿no? no hay otras medidas ahora estamos hablando del 99 del 2000 ¿no? ellos tenían no tenían el JNS8 no tenían las guías nuevas del 2018 o 2019 ¿no? pero vamos a revisar los conceptos que habían en esa época ¿no? esta es la guía del 99 de manejo hipertensión y también está establecido ¿no? que hay factores de pronóstico que se deben evaluar en un paciente que recién diagnóstico con hipertensión o que estoy manejando con hipertensión y la mayoría tiene que ver con complicaciones ¿no? o daños o factores de riesgo adicionales que me eleven el riesgo cardiovascular y son múltiples no solamente colesterol fumar el género bueno que no se puede cambiar ¿no? obesidad sedentarismo si allá hay daño de órgano blanco ¿no? es diferente que yo tenga hipertensión sin hipertrofia de ventrículo izquierdo y con hipertensión de hipertrofia perdón de ventrículo izquierdo si hay daño renal ya pero no solamente como valor de creatinina o tasa de filtración glomerular sino también como microaluminuria o proteinuria si ya encuentro una placa por imágenes no solamente por ultrasonido sino por radiografía o si ya tiene un evento pues si ya tiene un evento es diferente ¿no? cerebral cardíaco renal vascular o retinopatía ¿no? y este es el score de Framingham que ahora también se puede usar en calculadora ¿no? pero es todo antiguo antes de que se hicieran los smartphones y las calculadoras y el internet se hacía así manualmente entonces ¿qué hacía? o ¿qué se hacía? catalogar y te dan un puntaje y la paciente tenía tal edad en esa época 73 años creo 10 puntos si la menopausia fue temprana o fue tardía tales puntos en este caso fue temprana bueno no teníamos perfil lipídico pero vamos a ponerle un promedio 200-220 con HL en 40 son 4 puntos si tiene diabetes tabaco alcohol 0 puntos y si tiene o perdón con el valor con el valor de presión arterial sistólica sin tratamiento y con tratamiento y acá ese es el puntaje entonces de acuerdo a esto sale este puntaje que sale entre 34 y 36 un porcentaje entre 20 y 30% de tener un evento cardiovascular y estamos hablando del 2007 ya ese porcentaje es alto entonces ¿qué tendría que hacer para yo bajar ese riesgo cardiovascular? pues por lógica tratamiento farmacológico claro bajar los valores de presión con esto bajo el puntaje y bajar también el colesterol si es que está elevado con esto bajo el puntaje y esto baja también la probabilidad solo por lógica en este caso solamente las variables son presión arterial sistólica y valor de colesterol y HDL porque todo lo demás o no tiene o no se puede modificar y esta es la placa de de toras de la paciente ¿qué le llama la atención? Cardiomegalia ¿qué más? me parece que hay signos de edema pulmonar o edema pulmonar o sea lo que veo son radio o no sí radioopacidades que están a nivel de de ilio el botón aórtico también no sé el botón aórtico ya el arco medio se ve como medio plano no está cóncavo el arco medio no lo veo o sea debajo no lo veo cóncavo sino lo veo como aplanado es un poco complexo ya a ver vamos a hacer igual con efectivamente lo primero lo primero que se tiene que ver es el corazón y hasta por donde se ve el corazón está grande definitivamente que otra cosa efectivamente el botón o el callado aórtico el sanchado y acá también hay una curva cuál es esa curva que es esto son las tres las tres curvas ¿cómo? el arco medio luego viene la aurícula izquierda y luego viene el ventrículo izquierdo que se puede ver de ese lado y de acá se puede ver la aurícula derecha a ver ya vamos a ponerle uno dos tres ¿qué es este uno la horta que es tres el ventrículo izquierdo ¿y qué es dos? el aurícula izquierda la aurícula izquierda sí bueno a ver voy a borrarlo para que lo vean acá es bastante marcado ¿no? es bastante marcado es cóncavo y debería ser convexo efectivamente pero eso no es la aurícula la aurícula izquierda es anterior esto es lo que se llama el pulmonar claro eso con eso se puede ver si el paciente tiene hipertensión pulmonar y eso generalmente se ve en en general ¿no? en general se ve cuando ya la falla cardíaca ha avanzado porque generalmente al inicio la falla cardíaca es izquierda pero luego avanzando a falla cardíaca derecha y después con hipertensión pulmonar entonces si acá ya tiene también crecimiento de cavidades derechas pues no solo es izquierda también hay hipertensión pulmonar entonces esto solamente lo puedes ver con una placa inclusive y eso se va a confirmar quizá en una cocarde pero acá también se ve otra cosa y esto es lo que quiero que vean no sé si pueden delimitar voy a borrarlo para que lo vean si no pueden inclinar si están en tablet un poco y ver o verlo un poco de lejos no sé si llegan a diferenciar eso o sea si se ve una diferenciación de inclinación claro acá voy a dibujar solo la de adentro esto es el lumen pero esto efectivamente es una placa grande una placa calcificada una placa un ateroma entonces si tiene ateroma en la aorta que es un vaso grande ¿dónde más va a tener ateromas? las coronarias claro ¿dónde más? en las cerebrales en las cerebrales y en todas las arterias eso es es la arteriosclerosis y es la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica que tienen que ver si factores de riesgo cardiovascular no principalmente hipertensión y dislipidemia pero este hallazgo de esta placa sí correlaciona inclusive hay varios estudios solamente acá les pongo uno antiguo no va a cambiar este concepto pero tiene lógica y simplemente con una placa de tórax ustedes pueden evaluar el riesgo de enfermedad coronaria se encuentran calcificación en la placa tórax en la aorta y correlaciona hay una asociación directa y esta es de la guía de hipertensión del 2003 vimos la guía del 99 y esta es la guía del 2003 y acá lo que se ve y ya se sabía de conocimiento acá pero lamentablemente desde épocas anteriores las guías estaban para guardarse más que para aplicarse entonces miren si acá solamente bajo y la única forma de lograr esto a corto plazo es con medicamentos antihipertensivos si yo bajo 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica disminuyo el riesgo a 5 años en un 25% de tener un evento y este es el NNT si el riesgo cardiovascular es elevado que era el caso de la señora 20 a 30% su NNT miren es bajo 30 a 40 obviamente si el riesgo cardiovascular era muy bajo lo cual es poco probable en alguien que ya tiene edad avanzada el NNT es alto por lo tanto quizá yo tenga una chance todavía de usar medidas no farmacológicas entonces lo que tienen que calcular muy bien ya está establecido ahora en las guías actuales es que debo ver con riesgo cardiovascular efectivamente pero es por esto es por esto un riesgo bajo yo puedo tener chance puedo tener chance tiempo diría yo y eso que esto es a 5 años pero con riesgo cardiovascular alto yo no me la jugaría bueno ahora ya no es que pueda elegir ahora ya es una una norma entonces esto es el afiche de la segunda película Back to the Future vamos a volver al presente para esta paciente 2011 entonces como la paciente ingresó por fractura de cadera se hospitalizó en traumatología para operar pero no se operó inmediato se operó recién acá casi un mes después pero antes de eso quiero que vean su manejo ¿qué les llama la atención de ese manejo? la flecha quiere decir que ahí comenzó el tratamiento y continuó los días que está la flecha donde no hay donde no hay flecha es que no recibió tal tratamiento ¿qué les llama la atención de ahí? el manejo se le está dando quitoprofeno y habíamos hablado que es uno de los que tienen más riesgo adversos y habíamos optado por otro por otra medicación para el dolor de repente sería por el o sea que estoy viendo solamente le han dado en alapril y si ya tenía una hipertensión alta confirmada según este bueno según la guía actual se debería empezar con dos no solo con ya bueno aunque estamos en el 2011 ahí todavía no había la guía actual pero efectivamente hubo varios días si ven ahí la la gráfica de presión arterial por eso las pongo abajo enfocándonos en el tema de la presión arterial al final eso es como un AMPA ven varios picos de hipertensión pero la paciente tiene león sin hipertensión y el tratamiento es justo para evitar estos picos que son los que producen el daño endotelial la formación de placas etcétera etcétera pero miren ha estado desde casi dos más de dos semanas sin tratamiento me dicen se lo han iniciado acá y muy probablemente por indicación de cardiología pero bueno se inició tarde pero se inició ¿qué más? ¿qué más se le llama la atención? aparte de los Aenas aparte de la enalapril bueno que le están dando primero empiezan con renitina luego pasan a meprasol y luego le suman sucrafato que son todos para ya pueden ser para el tratamiento de úlceras ¿no? ¿y por qué crees que han pasado o han hecho eso? y luego y justo coincide con los días que le descontinuan el ketoprofeno así que me imagino que de repente ha empezado con síntomas de úlcera péptica y han decidido darles su unidor de goma preprotones y quitarles los aines también pero le siguen dando la heparinata no bueno en este caso si un paciente de bufractura caer inmovilizado si de riesgo beneficio en este caso no hay una HDA ¿no? a diferencia del caso anterior en este caso una fractura de acuerdo que si le doy a aines puede generar una HDA que no la tenga pero ellos eligieron efectivamente usar la nitidina como protector digamos lo ha sido más que protector como vimos si se recuerdan las gráficas ¿no? la nitidina mejora pero es mucho mejor omeprazol y esto es una prueba ¿no? al paciente le dieron AINE con la nitidina y sin embargo efectivamente es rollo pirosis y justo acá le cambian le suspenden el ketoporfeno y le cambian a omeprazol ¿no? e inclusive le agregan como dicen su cralfato y con eso aparentemente mejora y también está el tema que ya no le dieron el AINE solo le dieron tramador condicional efectivamente esto es lo que quería que vieran la mayoría de cirujanos en general usan AINE para dejar cualquier dolor pero no debería ser considerando no solamente los efectos secundarios sino ¿qué significa esto? que le hayan inyectado varias veces acá aparte que está usando bioral cada 8 horas ¿qué significa? está controlando bien el dolor claro exacto a pesar que le estaba dando AINE un AINE una fractura duele ¿se han fracturado ustedes? ¿si les pregunté? ¿se han fracturado? no se han fracturado no cuando se fracturen si es que se fracturan alguna vez es un dolor de intensidad alta intenso y y no calma con ketoporfeno definitivamente yo me he fracturado dos veces la costilla es un dolor insoportable que tienes que usar entre dos a tres medicamentos analgésicos para calmar el dolor ok a ver avancemos acá vieron la operaron y la operación al parecer fue sin complicaciones y a los dos días indicaron el alta pero la paciente no se fue de alta ese día porque al ser una fractura de cadera le transfundieron sangre y se quedó todavía hospitalizada ¿y qué pasó? esto es el 6 de agosto que le dieron de alta ¿y qué pasó el 7 de agosto en la noche? la enfermería nota que la paciente tiene dificultad para hablar afasia no responde estímulos la presión no está muy elevada llama al traumatólogo pero el traumatólogo viene una hora después y lo único que hace es interconsultar a emergencia ¿qué ha tenido la paciente? un ACV un ACV ¿qué tipo de ACV es más probable que haya tenido? isquémico ¿por qué isquémico? porque tiene fracturas de riesgo por la por la operación por la fractura de cadera que está postrada aumenta su riesgo tromboembólico tromboembólico ¿y más que tiene enfermedad tromboembolismo ¿a qué se refiere generalmente? es un coágulo que se mueve a otro lado claro pero ¿en qué circulación generalmente se habla de tromboembolismo? pulmonar ya pulmonar ¿de dónde viene? ¿de dónde viene el trombo? ¿de qué circulación? claro esa es la pregunta solo hay dos grandes claro de la circulación menos pero un ACV ¿qué tipo de circulación nos referimos? arterial entonces no hay que confundir no hay que confundir tromboembolismo venoso con embolismo es cierto puede ser un cuadro porque hay un ACV isquémico por trombosis o por embolismo también ¿de acuerdo? pero es otra circulación y otra fisiopatología en este caso como mencionó Marín es una ruptura de placa no es una formación de coágulo o una embolia de un coágulo solo y esa ruptura de placa obviamente forma un coágulo pero la base es la placa y la ruptura pero miren acá se perdió una hora y esto es la evaluación de de emergencia pero miren tres horas después casi cuatro horas después de inicio de los síntomas en cuanto a una presión controlada se confirma la la focalización ¿no? a fácil me parece a derecha a vavisqui no había signo meningio pero le pones esto diagnóstico descartar ACV posoperada surgir entrando tomografía AGA EKG y la evaluación con resultados los resultados llegan después todavía de dos horas después más no había hipoglicemia el EKG no hay infartos y más caracas normales y la tomografía se la hacen ocho horas después porque no había tomógrafo en el hospital no había hemorragia en tumoraciones pero vamos a ver la tomografía más adelante y esta es la última parte de la sesión que quiero que capten conceptos puntuales en el caso de un paciente con ACV isquémico y cuáles son es principalmente los manejos los manejos tienen a grande rago dos cosas principalmente uno es la oportunidad ¿no? el momento de iniciar el tratamiento y otro reconocer cuáles son los efectivos o cuáles son los medicamentos indicados para cada momento uno es manejo del stroke manejo del trombo manejo del trombo agudo y otro es prevención secundaria la mayoría de médicos saben lo de prevención secundaria ¿cuál es el tratamiento de prevención secundaria de un stroke isquémico? farmacológico ya para que no se mareen tanto ¿aspirina? aspirina ¿qué más? pues pensarían estabilizar la placa claro ¿cómo? con atorvastatina de 80 claro atorvastatina de 80 y además si el paciente tuviera otras enfermedades contra la presión diabetes etcétera probable y no solo eso sino puede empeorar más inclusive fallecer el único tratamiento establecido para un stroke isquémico es una trombolisis ¿no? un alteplase y está establecido desde esta guía inclusive hasta más porque el estudio vamos a ver rápido salió en el 95 ¿no? ¿y por qué pongo de esta guía 2010 de de RCP? porque hay un algoritmo muy práctico ¿no? práctico ¿por qué? porque te ponen tiempos acá esto es lo que debe hacer un médico o un personal de salud cuando tiene un posible stroke o una atención de un paciente con posible stroke esto es el estándar ¿no? en casi la mayoría de pacientes o atenciones en emergencia ¿no? el ABC o CBA como quieran mencionar el oxígeno si necesario es muy importante chequear la glucosa ¿no? porque un hipolisemia puede simular un ACV y en 10 minutos tengo que tener ya todo esto el EKG y hacer la orden de la tomografía resonancia es difícil en nuestro en nuestro país tenerlo pronto así que una tomografía si encontraste basta y en el lapso que se va haciendo la la tramitando la orden de tomografía a más tardar debo tener yo el resultado en 45 minutos voy evaluando ¿no? neurológicamente y haciendo monitoreo y obviamente no es que yo debo esperar justo los 45 minutos si puedo tenerlo mucho antes mejor entonces en ese momento yo debo descartar que es hemorragia o no es hemorragia para eso sirve la tomografía nada más esta es la tomografía de la paciente en grandes rasgos no hay hemorragia la tomografía no es para ver en un estrogu isquémico agudo no es para ver el área hipodensa la tomografía solamente sirve para descartar la hemorragia nada más porque eso me permite dar el tratamiento para el estrogu isquémico que es el alteplase y es lo que te dicen acá hemorragia otro capítulo si no es hemorragia es probable isquémico entonces tengo que descartar perdón buscar criterios de exclusión para trombolisis y si no los cumple debo aplicar trombolisis esa más tardada en una hora de que llega el paciente a la emergencia esto está en las guías desde hace más de 10 años y este es el estudio este es el estudio del 95 la conclusión es que después de un estrogu isquémico dentro de las 3 horas posteriores el alteplase mejora el resultado clínico a los 3 meses ojo no es que mejora inmediato es a los 3 meses pero si hay un riesgo de hemorragia cerebral 6% versus no dar menos de 1% y por esto es que muchos médicos tienen miedo miedo a usar el alteplase por desconocimiento y mucho más beneficio hay si yo lo doy dentro de las primeras horas y media 90 minutos pero ya no hay efecto más allá de las 4 horas y media no hay más tratamiento si no lo doy el alteplase lamentablemente lo único que me queda es prevención secundaria ¿y por qué se debe trombolizar un poco así con stroke con ACV y quémico ¿no? para que siga la circulación o sea para que se oxigena para que la sangre llegue ¿no? al cerebro y se pueda oxigenar para que la sangre llegue ya ¿qué más? a ver claro eso es lo lógico ¿no? pero eso tiene un objetivo tiene una consecuencia tiene una meta digámoslo así ¿para qué yo quiero que se restablezca el flujo? primero para que el paciente no se muera o se puede morir también si el infarto es extenso producir edema cerebral y hipertensión endocraniana pero también es para evitar secuelas a futuro es para eso ¿no? y eso hay que explicarle a los pacientes también porque es riesgo-beneficio entonces porque el paciente si tú le dices no hay se puede sangrar no le explicas para qué se debe trombolizar obviamente no va a querer que le pongan el alteplace peor todavía un médico que no entiende para qué se da el alteplace también va a decir pues no ah no pero si yo le doy esto puede sangrar mejor no le doy y lamentablemente muchos médicos piensan así porque no leen y esto es de este año una revisión del Lancet y lo pueden leer con detalle es muy bueno interesante ¿qué significa? a ver simplemente enfóquense en la primera fila la primera columna es pacientes con alteplace y la segunda es pacientes sin alteplace y cuál fue el evento fue morirse o tener dependencia casi total o sea tener secuelas entonces ¿qué encontraron? que el riesgo de morirse o estar de quedarse dependiente total disminuía 25% dando alteplace ya no vean lo demás porque se pueden marear ¿qué significaría eso? si yo le doy el alteplace y tengo un 25% menor riesgo de morirme versus un 6% de sangrar ¿cuál elegirían ustedes? si es que tuviera un acebisquémico darle el medicamento y más aún pronto ¿no? claro efectivamente esto es un promedio probablemente a tres horas pero si yo lo doy o si esto se hubiera destratificado entre media hora una hora y más tiempo posiblemente ese riesgo sea mayor de acuerdo ¿no? como se vio en la primera guía ¿no? acá y eso es darle la información al familiar y que decida también pero los médicos también tenemos que tener claro eso es que tiene mucho más beneficio que riesgo dar alteplace y un acebisquémico ¿y por qué no se hace en el Perú mucho? porque no se hace mucho en el Perú trombolisis con alteplace en estrogisquémico ni más este elevado si se usa más ¿no? a ver esto en Estados Unidos hace 10 años ¿no? miren de 60.000 pacientes que llegaron con estrogisquémico solo se hicieron 7% de trombolisis con alteplace lo cual hace 53 pacientes por mes es poco ¿no? para toda la magnitud de acebis que llega pero muy probablemente en Estados Unidos no sea porque los médicos tienen miedo o no hay el medicamento sino muy probable porque los pacientes llegan fuera de tiempo esto es en Chile miren el porcentaje de uso de alteplace 6% 4% comparado con Estados Unidos un poco más bajo este es un estudio a 5 años ¿no? la mayoría fibrilación perdón la mayoría hipertenso 80% algunos la tercera parte con fibrilación y miren la presión arterial 150 en promedio y miren la hemorragia 5% nada más y acá 0% o sea no es frecuente es más bien infrecuente ¿no? y este es el primer estudio que vi publicado de alteplace uso de alteplace en el Perú ¿no? es de la escuela de la Almenara del seguro entre los años 2003 y 2009 miren hacen menos de 4 casos por año pero ya hace más de 10 años espero que publique en otra serie pero ya con más pacientes los pacientes llegaron en 2 horas en promedio y le iniciaron el alteplace en una hora que llegaron un poco más de lo que se permitía en la en la guía ¿no? y miren estos son los resultados a los 24 horas de escorniz lo pueden buscar es el puntaje que se da de acuerdo al compromiso neurológico mientras más puntaje tengas es mayor compromiso cerebral y obviamente mientras menos puntaje tengas hay menos déficit el ideal es cero ¿no? una persona normal tenemos ni cero digámoslo así entonces miren a los 24 horas el problema de este estudio es que no nos dicen el NIS basal ¿no? no sabemos con qué NIS comenzaron pero las 24 horas tenían NIS 2 en promedio a los 7 días menos de 2 y a los 3 meses menos de 1 ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esos resultados? o ya más fácil acá a los 3 meses casi la mitad de pacientes tenían un NIS de cero ¿qué significa eso? nuevamente les repito que NIS significa más puntaje más compromiso neurológico score cero ningún compromiso neurológico 43% no tuvo secuelos claro a los 3 meses casi la mitad que llegó con un ACV isquémico con síntomas neurológicos ojo no es que al almenara va un ACV que no tiene síntomas o un tía a los 3 meses de recibir al alte place la mitad no tuvo ninguna secuela y esto es de la escuela del Morovejo conocen el Morovejo el Instituto de Ciencias Neurológicas ya entonces ellos publicaron este año este año justo su serie ¿no? entre el 2009 y el 2016 40 casos un poco más de casos y similar ¿no? miren hipertensos 60% fibriladores más de la tercera parte 61 años en promedio y ya tenía antecedente de stroke 30% y miren los tiempos dos horas o un poco más de dos horas en llegar también pues acá hay un problema también de los pacientes se demoran dos horas en llegar a la emergencia y ¿por qué se demoran dos horas en llegar a la emergencia? con síntomas de ACV ¿no? isquémico ¿ustedes creen que alguien que tiene un dolor intenso al pecho se va a demorar dos horas en llegar a la emergencia? no ¿por qué no? porque va a sentir que tiene eso ¿no? la sensación de muerte y va a estar asustada de toda la vida en cualquier momento ya pero ¿por qué tiene sensación de muerte? ¿por qué cree que se puede morir? porque está pensando en un infarto exacto ¿y hay alguna diferencia entre un infarto en miocardio y un infarto cerebral? o sea obviamente muy aparte del tema del compromiso cardíaco y cerebral no sé si me entiende la pregunta a ver ¿un infarto te puede matar sí o no? un infarto sí ya un infarto miocardio y un infarto cerebral ¿te puede matar o no? sí claro ¿y por qué la gente si viene a la emergencia porque sospecha que el dolor torácico puede ser un infarto al miocardio y no viene o viene tarde o no sé si habrán hecho ustedes historias a pacientes con ACV quémico en el hospital algunos llegan inclusive al día siguiente ¿por qué ocurre eso? ¿o qué creen que ocurre eso? ¿por qué no lo asocian a muerte? ¿y por qué no lo asocian a muerte? ¿por qué no lo asocian a complicaciones? ¿por qué no lo asocian a secuelas? ¿por qué no lo conocen? cuando alguien no asocia algo es porque no lo conoce no lo sabe o al revés también hay gente que asocia las cosas de manera simple lo más frecuente que asocia la gente es el vértigo con el colesterol elevado lo piensan muy simple y no es así pero también hay el tema de la deficiencia entonces si no sabe que se le paraliza la mitad del cuerpo eso es un problema grave que significa un problema cerebral va a creer simplemente y a veces te lo dicen no sé si ustedes les habrán dicho ah no debo haber dormido mal ya me debe pasar y cuando ven que no pasa o avanza o dejan de hablar le dicen ahí van a la emergencia pero ya perdieron minutos valiosos y es porque no hay una cultura no hay una educación de síntomas de alarma de un stroke y si hay sea de manera oficial o extraoficial de síntomas de un infarto eso creo que es un conocimiento común de que un dolor de pecho puede ser un infarto es un tema de educación más que todo pero bueno ahí igual en la emergencia de neurológicas cuando llegó le pusieron anteplace igual en una hora como dicen las guías máximo en promedio una hora y miren sangrado solamente ocurrió en 7% 8% es un bajo acá no usaron NIF acá usaron otra escala pero igual 0 a 1 significa hasta 2 que casi no hay ningún compromiso neurológico y esto es al alta miren si ponemos acá 0 a 1 20% acá incluido el 2 20% tendría un score de compromiso neurológico bajo acá lamentablemente miren hay un NIF un NIF basal antes del alteplace miren llegan con 10 y al alta que el alta creo que sí está acá que fue 16 días después en promedio salieron con un NIF en 6 casi la mitad menos si hay un impacto hay un impacto en dar alteplace a un paciente con stroke pero ese impacto nuevamente no se va a ver a los 15 días se va a ver a los 3 meses o quizá más es lo que también le tienen que decir a los pacientes pero sí hay sí hay beneficio y nuevamente esto estamos viendo solamente secuelas ya vieron en el otro estudio que también se está hablando de muerte pues si te con stroke se puede morir y si no le dan alteplace acá no obviamente no es estos estudios no están los pacientes con stroke sin alteplace pero ustedes deben haber conocido pacientes que se han hospitalizado por ACV y se van de alta con la secuela pocos pocos recuperan algo algo espontáneamente ¿y cuánto cuesta el alteplace si es que no no hay en el CIS no hay en el hospital pues es un poco caro casi 2.500 soles esto es a julio agosto de agosto perdón de este año 2.500 soles por ampolla se necesitan dos ampollas 5.000 soles pero versus morirme o versus quedarme postrado en una cama creo que es una buena inversión si es que nuevamente no lo cubre el CIS o no hay en el hospital que se está atendiendo esto acá lo que hablamos de prevención secundaria ¿no? controlada presión miren bajar 10 milímetros de mercurio disminuir el riesgo 20% y estatinas de alta intensidad un LL menos de 70 todavía en las guías está así yo diría que en otros estudios probablemente se encuentre lo mismo que en infarto mientras menos LL tenga más beneficio puede tener pero hasta ahora las guías dicen menos de 70 LL de aspirina con clopidorel si es un stroke menor y si es fibrilación es mejor anticoagulantes orales sobre todo directos ya las últimas guías de fibrilación auricular se van más para los anticoagulantes directos más que con la warfarina y acá es muy raro usar endarterectomía que es entrar por la arteria de manera invasiva y quitar las placas de la carótida que generalmente son los focos de nutura de placas que producen ACV y esto es el estudio similar al estudio Miracle de de atorvastatina en infarto de 80 miligramos en esto es en estrogis quémico para que vean las curvas también miren este estudio duró hasta 6 años más todavía que el estudio en infarto y miren las curvas igual se separan después de años acá a lo mucho después de un año pero el beneficio recién se ve a los 6 años pues nuevamente aplicando este conocimiento o esta deducción de estas curvas que significa cuánto tiempo tenemos que dar después de un infarto cerebral a atorvastatina de 80 miligramos ojo a esa dosis 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años para obtener beneficio 6 años se empieza a separar la curva por lo menos en 2 años pero 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 el significativo crece creo que es a partir de los 5 años no el significativo y los resultados finales de cualquier estudio es cuando terminó el estudio ok 6 años entonces claro entonces es diferente ojo acá las curvas se separan pero acá no hay diferencia significativa la diferencia significativa es cuando termina el estudio ojo no hay estudios ya lo hablamos que los cortan antes no están planificados para 7 años 8 años no lo sé pero los cortan antes porque el beneficio ya se demostró antes y eso es por dos razones porque cortan un estudio antes cuando ya se demostró el beneficio porque obviamente en primer lugar es gasto para ello si ya demostraste el beneficio pero también de parte por la parte ética porque si ya tienes el conocimiento de que un medicamento previene en este caso muertes si no hablamos de secuela por stroke entonces no sería ético que si ya tienes ese conocimiento le sigas dando placebo a los de un otro grupo entonces un estudio si ya se demostró beneficio no tendría sentido llevarlo hasta los 6 años entonces solo a los 6 años en este caso es que se demostró el beneficio y ahí paró el estudio entonces por lo menos efectivamente debe durar 6 años pero igual miren las curvas si las seguiríamos probablemente se sigan separando pero eso nunca lo vamos a saber más o menos así igual acá o acá ya se está aplanando entonces ¿qué conclusión podrían sacar con esto también? probablemente sería bueno que tenga su terapia con con estatinas para el resto de su vida claro lo que hablábamos la charla anterior de hipertensión con estatinas el estudio ok tengo que terminarlo en algún momento pero el beneficio es muy probable que continúe ojo nuevamente acá hablamos que este estudio se hizo con dosis de 80mg de atorvastatino nuevamente son 6 años tomando atorvastatino 80mg no es que nuevamente doy un mes 80mg y luego le bajo a 20 o doy interdiario etc etc y todas las variantes que se inventan algunos médicos la paciente continúa hospitalizada después de la CV recibió atorvastatina aspirina siguió con omeprazol tramadol etc esto es el riesgo de AINES para stroke también los AINES no solamente producen infartos en miocardio producen problemas gástricos sino también tienen riesgo de stroke y miren los riesgos varían entre 60% hasta 100% con el hasta más del 100% con ketorolaco de nuevo de nuevo el ketorolaco es buen analgésico buen antiinflamatorio pero produce problemas gástricos y acá también está visto cardiovasculares cerebrales stroke y miren acá también el celococit tiene menos riesgo pero también tiene riesgo no tiene riesgo de hemorragico pero sí disquemia y para terminar esta es la ficha de la última temporada de DARK les pregunto qué hubiera prevenido los eventos finales de la paciente qué eventos finales tuvo la paciente en el 2011 su fractura primero ajá insuficiencia cardíaca no eso eso la tenía en el 2007 en el 2011 el ACV claro entonces les pregunto qué hubiera prevenido los eventos finales de la paciente como van a ver en cualquier película o serie de viajes en el tiempo todo tiene una consecuencia si uno hace o deja de hacer algo en un momento va a tener consecuencia a futuro y si yo cambio algo también se puede cambiar lo que puede pasar en el futuro vamos por partes a ver en este caso en particular en este caso en particular verlo desde el 2011 solamente con hacerle la tomografía o el alteplace claro quizá poder resolver el problema del stroke pero el stroke ¿por qué ocurrió? probablemente muy probablemente por una placa carotidia o en otra arteria que se rompió fue el cerebro entonces ¿cuál fue el factor de riesgo para tener eso? es principalmente la hipertensión y si yo hubiera tratado la hipertensión no desde el 2007 sino por lo menos desde el 99 con fármacos y le hubiera hecho entender a la paciente la importancia ¿no? de tratarse la hipertensión quizá hubiéramos evitado o alargado un poco más el evento del stroke pero efectivamente efectivamente la paciente también tenía una complicación que es la fractura de cadera que si bien se pudo operar quizá y si es que no hubiera tenido el stroke probablemente podría haber vuelto a ser funcional o sea hablo de caminar y hacer sus cosas y volver a hacer un cazano entonces las dos cosas tendrían que manejarse efectivamente porque son dos complicaciones distintas pero igual ¿no? un osteoporosis se debe manejar desde el inicio desde que yo tengo sospecha y ya han visto que no es solamente no es solamente la densitometría sino que más es la la historia de fracturas y el FRAX ¿no? el score el score de FRAX el score de FRAX es muy importante en alguien que obviamente no tiene una densitometría diagnóstica porque obviamente si yo le hago una densitometría a un paciente que sospecha de osteoporosis y el score está a menos 2.5 o para abajo ni vuelta a quedarlo pero no es solo eso ¿no? debo usar el score de FRAX también pero hay otras cosas también no es solo macro si hubiera sacado riesgo cardiovascular si hubiera buscado o tratado dislipidemia si no hubiera usado AINES también ojo el AINES no es que lo recibió solo cuando se fracturó ella tenía artrosis ¿no? y tenía dolor en mayor o menor grado y muy probablemente ella seguía usando AINES ¿no? lo otro también el que no se usa y se debe usar también es la prevención primaria con aspirin pacientes hipertensos que ya tienen un riesgo cardiovascular elevado si no han tenido un evento se benefician de usar aspirina en cierta población y en caso en caso ya yo prevení ¿no? tomar levo cardiovascular pacientes con más interpensivos se manejó la dislipidemia no usaba AINES usaba aspirina pero aún así tuvo un estrogue isquémico yo debo actuar rápido debo hacer una tomografía pronto menos de una hora idealmente y dar el alteplace lo más pronto ¿por qué? porque me previene muerte y me previene secuelo ok no sé si tienen alguna duda pregunta consulta de este caso de los temas que hemos conversado discutido sí doctor tenemos o sea es una pregunta respecto a lo que tiene que ver con la menopausia que la tuvo súper temprana a los 35 años aparte del ¿cómo se llama? de la osteoporosis también eso es un factor este el estrógeno es protector de eventos este cardiovasculares ¿no? de IMA entonces eso también podría haberme orientado o sea mi pregunta va a que si yo tengo una paciente con menopausia temprana o precoz también tengo que estar tratando de hacer un seguimiento de riesgo cardiovascular más que a una paciente que tiene su menopausia a los 50 años por ejemplo ¿no May? claro claro también y no solamente por el factor de riesgo cardiovascular sino también por lo mismo el factor de riesgo de osteoporosis ¿no? por las dos cosas ¿no? efectivamente y es un dato que se debe sacar y sale en la historia ¿no? y se establece en la historia mientras más años obviamente de menopausia tenga una persona una mujer tiene más riesgo ¿no? efectivamente y bueno como ya han visto también tengo que ver buscar otros factores de riesgo cardiovascular ¿no? perfil lipídico diabetes daño ya de órgano blanco fuera de los scores de riesgo cardiovascular que ya hemos visto más o menos alguna otra duda consulta ¿no? ok entonces quedamos ahí por ahora ya nos estamos viendo entonces gracias doctor ya chao cuídense saludos 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 Gracias.